Vamos a hacer un avión. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos. Ya, vamos a hacerlo otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos. Ese es el primer paso. De ahí, vamos así. Estos son los dos tiempos que hay una cabeza. ¿Ese es el segundo paso? Ese es el paso. Dios me ha escogido. Dios me ha escogido. No me lo hacen muy bien, solo me se los paso. Uno, dos, de ahí. Para vivir en su salvación. Dios, ah no, ahora. Para eso me ha escogido. Gracias. Para vivir en su salvación. No me lo hacen, solo los paso. Dios me ha escogido otra vez. Dos. Así. Así le hace. Uno, dos. Y abren los pies. Así le hace. Uno, dos. Para eso me ha escogido. Para vivir en su santidad. Yo daré. A Jesús caminaré. ¿Otra vez así? ¿Por qué no lo hacen? Na, na. Para vivir en su poder. Go, 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 go. Así le hace. Otra vez. Dios me ha escogido. Na, na, na. Es que lo que pasa es que no lo entiendo bien al video, entonces, porque no se escucha bien, entonces solo me prendí los pasos con ellos. Es que lo que pasa es que no lo hacen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!